¿Qué es lo que más te gusta de la vida? Es algo que normalmente se va, mi papá también tiraba, etc. Entonces trata uno de invitar a los hijos y de compartir las cosas buenas de la vida en general con ellos. Y bueno, mis otros dos hijos también les gusta, el hijo mayor también, pero Gaby fue la única que se aganchó así de manera competitiva y ya en el tema del esquíto olímpico. Pues el mejor consejo que me ha dado respecto al tiro, yo creo que es el que me vaya plato por plato y estación por estación, porque muchas veces yo como principiante lo que quiero es hacer un buen score y no sumillarme, no tirar más bajo que las otras y que se note que soy principiante y me pongo más nerviosa. Y él siempre me ha dicho, el score no importa, o sea, no te preocupes en el score, tú vete estación por estación, da tu mejor esfuerzo en cada plato y al final el resultado va a salir por sí solo. Y pues la verdad es que eso lo aplica en esta competencia y me ayuda muchísimo y es verdad, o sea, no tienes por qué fijarte en el score, eso sea por sí solo, si haces tu esfuerzo en cada uno de los platos. Y la verdad es muy padre porque tienes la manera de compartir muchas cosas, no nomás la parte del tiro, viajamos juntos, entrenamos juntos y eso ha permitido un foro de convivencia muy agradable y también de la oportunidad de ser más papá y ella, pues supongo que más hija, ¿no? Pues encantado, la verdad es que yo soy de la idea de que todo se puede si uno verdaderamente quiere, ¿no? Obviamente ella va a seguir teniendo otras obligaciones como estudiar, va a terminar prepa, va a entrar a carrera y tendrá sus obligaciones universitarias como cualquier estudiante. Yo trabajo también y entreno normalmente a mediodía y los fines de semana y me doy mis habilidades para sacar el entrenamiento y la chamba adelante. Es una meta bastante alta, Gaby tiene muy poquito tirando, tiene un año y medio tirando, sin embargo yo creo que sí es posible, esa es nuestra meta personal, nos lo planteamos así desde que empezó a tirar y bueno, yo creo que vamos a ir por todas las canicas, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para lograrlo y bueno, ya se ve más posible, ¿no? Después de haber participado en el campeonato de las Américas, de que los dos obtuvimos una cuota panamericana, de que vamos a poder ir muy probablemente juntos a los panamericanos, yo todavía tengo un proceso selectivo que terminar para poder ir y eso pues hace que se vea más cercano, ¿no? Yo creo que tiene la capacidad, definitivamente tiene la capacidad para lograrlo, el tema es que no tenemos mucho tiempo, el tiempo es corto para sacar las cuotas y hay que aplicarse, hay que aplicarse y creo que sí lo vamos a lograr. Su nivel en entrenamiento, sus scores en entrenamiento son más o menos del mismo nivel que tiró en competencia y eso es fabuloso porque quiere decir que la parte mental se controla, se domina, la parte de pararse en la cancha con aplomo, con autoridad, se dominó. Pues mira, es determinada, tiene voluntad, es dedicada, lo que se propone lo logra, es bastante terquita y si logramos enfocar esa, que no sea terquedad, que sea a final de cuentas persistencia y tenacidad, si logramos darle el sentido positivo, creo que va a llegar muy lejos en el tiro y en lo que se proponga en la vida. La gran oportunidad va a ser en los Panamericanos y hay que ir por todo y vamos a cumplir nuestra meta. Pues lo mismo, que sí, yo voy a poner de mi parte para poder lograr la meta que hemos querido desde un principio, que es ir a los Juegos Olímpicos juntos.